Otra manga señores, Gato Iroga le estoy transmitiendo en vivo, estamos en Yurimagua, duelo de Yurimaguino señores vamos a ver, Gato Iroga le estoy transmitiendo en vivo y llegamos gracias a rectificaciones Raza, taller de motos Quinta Fondo, Corporación Santa Rosa, hojitas en primer puesto, hojitas en primer puesto señores, tres motos de Yurimagua señores, Gato Iroga le estoy transmitiendo en vivo, y llegamos gracias a rectificaciones Raza, taller de motos Quinta Fondo, Corporación Santa Rosa Primer puesto, Ojitas Segundo puesto, Jesús Manolo Tiene el Depredador Jesús Manolo, Jesús Manolo Señores Gato y hoy les estoy transmitiendo en vivo Grabando los videos excelentes Y llegamos gracias a Rectificaciones Raza Taller de Motos Quinta Fondo Corporación Santa Rosa Gracias Aceros Amazonas Aceros Clanimar Victorino y Compañía Gracias a Retis Constructores Gracias a los amigos de Aceros Amazonas Aceros Clanimar En primer puesto, Ojitas Segundo puesto, Jesús Manolo Señores, Jesús Manolo Tiene el Depredador, señores Estamos en la hermosa ciudad de Yurimaguas Primer puesto, Ojitas Segundo puesto, El Depredador Jesús Manolo, señores Tiene el Depredador, señores Gracias a Rectificaciones Raza Gracias a Tata Motorbulador Yurimaguas G.R. Diseños Interiores Gracias a Cabellos y Hermanos Julio Cabellos Gracias a Cabellos y Hermanos Segundo puesto, El Tín, El Depredador, señores Gracias a Cabellos y Hermanos Servicentro Nancy Gracias a Soldaduras Metálicas Pérez Soldaduras Metálicas El Aventurero Rectificaciones Raza Rectificaciones Raza Taller de Motos Quinta Fondo Corporación Santa Rosa Gracias a los amigos de G.R. Diseños Interiores A Rinconcito Piurano Tu mejor cevichería, señores En la hermosa ciudad de Yurimaguas Gatiro y Alexi Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Grabando los videos excelentes Primer puesto, Hojitas Hojitas en la punta Segundo puesto, Jesús Manolo Tiene el Depredador Tiene el Depredador, señores Y llegamos, gracias A Tata Motor Burlado Yurimaguas Gracias a Soldaduras Metálicas Pérez Gracias a Soldaduras Metálicas El Aventurero, señores Gracias, Rinconcito Piurano Gracias a Rectificaciones Alessandro Taller de Motos Quinta Fondo Corporación Santa Rosa, señores Gracias a los amigos Servicentro Nancy Aceros Amazonas Aceros Clarimar G.I.R. Diseños Interiores, señores El primer puesto tenemos Vamos a ver, señores Yuri Maguas Saludos especiales para Grifos Nordalex Tu mejor es, Grifos Se viene la Recopa Cinco de Mayo Arranca la Recopa Hojitas en la punta ¡Gadre, contate a la Cante! ¡Ay, que es una dictadura! ¡Pedre, se va a ser vitores! ¡Allá!